de Rhonda Byrne, con los libros de Luisa Hay, que ella tiene un libro que se llama Tú puedes sanar tu vida, sí, y también muy buenos son los de Robin Sharma, del monje que vendió su Ferrari. Tiene uno, te lo recomiendo, la guía de la grandeza, es el último que ha sacado, The Greatness Guide, está en español y negro, bueno, excelente. Bueno, pero con eso, la gente a veces no toma conciencia, ¿por qué? Porque hace lo que te expliqué en la conferencia, dicen hoy es el mejor día en mi vida y piensan que porque lo dicen en la mañana, el día tiene que estar así, y cuando es lo contrario, ¿qué pasa? Tenemos miedo, nos decepcionamos y pensamos que no funciona. Desde el momento en que tú piensas que algo no funciona, decididamente está afuera, no funciona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Siempre pensar en positivo. El universo, yo siempre he dicho que Dios nos ha hecho perfectos, para obligarnos a pensar positivo, el universo no entiende la negación. Por ejemplo, tú quieres decir, yo no quiero estar enfermo. El universo no lo entiende así. El universo entiende que tú quieres estar saludable. Entonces, hay que decirlo de esa forma. Porque nosotros nos concentramos todo el día, yo no quiero tal cosa, yo no quiero ser esto, yo no quiero tal cosa. Entonces, ¿qué pasa? Él te lo interpreta de la otra forma y eso es lo que tú recibes. Y quizás esa es la explicación de por qué, cuando tú dices que no quieres algo, es exactamente lo que te viene. Muy interesante. Pero, doctora, ¿cómo una persona puede estar positiva cuando el entorno, o sea, por ejemplo, tú lees el periódico y la mayoría de las noticias, el 90% son de un carácter, una connotación negativa? Luego, si tú escuchas las conversaciones de las personas en la calle, la mayoría, entre comillas, son negativas. ¿Cómo una persona puede mantenerse de manera positiva ante ese entorno negativo? O con tendencia negativa, también, que uno crea el entorno. Precisamente por eso tenemos que desarrollar la parte espiritual. Nuestra conexión con Dios siempre está. Nosotros somos los que con el pensamiento, la palabra y la acción cortamos esa conexión. Si nosotros no tenemos actitudes adecuadas, palabras y pensamientos adecuados, la conexión con Dios se disminuye. Entonces, obviamente, claro, obviamente, no puede irte bien si tú estás haciendo una petición para algo que tú necesitas. Bueno, tú eres una persona perversa, o te la pasas hablando de los demás. ¿Cómo quieres que te vaya bien? Entonces, es crear conciencia de qué es lo que estamos haciendo, porque recordemos que es dando que se recibe. Si criticamos a las personas, vamos a recibir críticas de los demás. Si prejuzgamos a las personas, también, todos nos van a prejuzgar. Si pensamos negativamente, negativas cosas son las que nos van a pasar en el día, aunque la teja se esté cayendo. Claro, aunque la teja se esté cayendo, uno tiene que recapacitar. Y nos enfocamos en todo lo que tenemos y en lo que creemos que está mal, pero ni siquiera podemos ver todas las bendiciones y las gracias que tenemos. El agradecimiento es una de las cosas más mágicas que hay. Muy interesante. Y usted estaba diciendo cómo cada pensamiento, cada palabra que dices, se graba en nuestro campo energético. ¿A qué se refiere con eso? Yo no diría tanto las palabras. La palabra, más que todo, trabaja a nivel de la mente. O sea, es el efecto que hacen tu consciente y tu subconsciente. Sin embargo, todas nuestras vivencias son las que se graban en nuestro campo energético. ¿Y las emociones también? Por eso, las vivencias, llámense emociones, cosas que nos pasen, todo eso se graba. ¿Y todo el ánimo también se graba? Todo eso se graba. En el subconsciente y en el aura. ¿El aura se puede medir de verdad científicamente? O sea, es algo... Hay unas máquinas que miden el aura. Sí, sí. Hay una cosa que llaman fotografía de Kirlian, que esta pareja redescubrió, porque eso ya existía, las frecuencias en las que se podía tomar una fotografía y se podía ver el aura. Entonces, tú puedes tomarle una foto de Kirlian a una persona y saber cómo está, porque acuérdate que el aura va a estar, es multicolor, pero ella va a estar del color dependiendo de tu estado de ánimo en ese momento, o en la emoción que estés viviendo. ¿Ok? Interesante. Antes nos ha hablado sobre la triada, decía sobre las tres enfermedades, ¿se nos puede repetir eso? Me ha parecido muy interesante. Esa es una epidemia mundial que está considerada entre los médicos la epidemia del siglo XXI. Es la triada de obesidad, por toda la comida de chatarra que estamos comiendo, de diabetes, por todos los dulces, la cantidad de azúcar que tiene un jugo que tiene, entonces comemos de una forma desmesurada, y la cantidad de sal que tienen las cosas, por eso hay hipertensión. Y esa es la razón por la cual, por ejemplo, una persona, yo he tenido pacientes que vienen con una bolsita y traen 10 medicamentos, toman 3 para la presión y no se les baja, 2 para el azúcar y tampoco se les baja, 2 para el dolor y tampoco se les desaparece. Exactamente. Por eso es que ya los congresos médicos están aceptando que mientras no se hagan cambios en los estilos de vida, no importa la cantidad de medicamentos que tomes, no vas a mejorar tu calidad de vida. Porque tienes que atacar lo que dicen la raíz del problema. O sea, mientras que tú mantengas tu estilo de vida, no va a cambiar nada. Entonces, la obesidad, la hipertensión, ¿y cuál es la otra? La diabetes. Son las tres enfermedades mayores. Y es una de las maneras causantes de la enfermedad. Fíjate, ¿qué pasa cuando tú te estresas? ¿Qué pasa cuando tú te estresas? Te aceleras. Entonces, cuando comes, comes con tanta convulsión y tanta ansiedad que el cerebro no recibe, no hay tiempo para recibir el mensaje de esa ansiedad, porque ya no masticamos, porque ya no respetamos el espacio para comer. Comemos en un autobús, parado, en el carro y a balazos. O sea, súper rápido. No, no, no. Y por eso tampoco te estresas. Es curioso. Vamos a ver. La enfermedad de la fibromialgia, decía que sobre todo es una enfermedad a nivel emocional. Yo tengo un amigo que la han diagnosticado eso y ha cambiado su dieta, se siente un poco mejor. Pero dice que a nivel emocional es la raíz del problema. La fibromialgia es una sumatoria de muchas cosas, pero el 85% del problema de la fibromialgia es emocional. Porque claro, si tú comes cosas inadecuadas, también vas a liberar toxinas. Dijimos que las toxinas se depositan en las articulaciones y en los músculos. Así que va a doler. Pero más que todo es el estado de tensión, la falta de descanso. La falta de descanso se siente aquí. La falta de descanso y el estrés. ¿Y cómo se trata? Bueno, a mí me ha funcionado muy bien darles, bueno, yo les hago medicina alternativa y aparte de eso, les doy algún tipo de relajante o un ansiolítico o un antidepresivo, por un tiempo hasta que ellos empiecen a cambiar su estilo de vida. O sea, yo a ningún paciente le quito el medicamento de una vez, porque como dijimos, la medicina alternativa va a la raíz del problema, pero toma su tiempo. Entonces, si tú le quitas el medicamento, el paciente se va a descompensar y tampoco vas a lograr que haga el tratamiento. Así que yo lo que voy haciendo es que les doy periodos de corte y a medida que yo voy viendo resultados... ... ...